Arena, tierra, lodo, pendientes diversas y rutas sinuosas son los obstáculos que tienen que atravesar estos pilotos con sus grandes saltos que desafían las leyes de gravedad. Es el deporte del downhill que esta vez se le realizó en el Cantón Ceballos. Veamos. Le presento a Patate. ¿Para qué categoría corriste? Para prejuvenil. ¿Sabes en qué puesto quedaste? ¿En qué ubicación estás ya? No, mi tiempo es 3.30. Bueno, tienes un buen tiempo. Esperemos que quedes entre los primeros. Pedimos que sale a la pista. La pista muy... muy difícil. Pero ahí... ¡Gracias! 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 ¡Tos años! When no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time Time to sleep it away Away from the sun Bueno, bueno, bueno Y llegó y salió el número 19 The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same The winner of the rigid category The winner of the number 18 The winner of the number 18 Diego Coneza And the winner of the number 17 And the winner of the number 17 Diego Castro And the number Lo que pasó Un poco de descontrol De salto Falta un poquito más de pepecinismo Una caída Te voy a ayudar Por favor Estamos bien Estamos bien Vamos, vamos La marca número 16 Cristian Bravo La number 15 Perfecto El siguiente corredor por favor, espectacular en el salto, la placa número 10, el corredor de la placa número 9, Steven Leda, espectacular en el salto, y un representante del canto de bailos, espectacular en el salto, vamos bien, bravo, vamos, y se acerca el número 10, espectacular en el salto, placa número 10. La placa número 10, espectacular en el salto, espectacular en el salto, va por el salto, espectacular en el salto, número 36. Ha habido incidencias en este downhill, ¿cómo se ha desarrollado? Bueno, primeramente, quien organiza este evento es el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Ceballos, con su alcalde, el señor Vallardo Constante, gracias a Dios, el día de hoy no hemos tenido mayores inconvenientes en la competencia. Hagamos deporte, hagamos ciclismo, y claro que sí, invitarles acá a este cantón, invitarles a Ceballos, con su gastronomía, con su cultura, con las artesanías que se dan aquí, todos bienvenidos a este cantón, Ceballos cada vez mejor.